¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me muevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Justo abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego! ¡Buenas suerte! ¡Estoy a medias! ¡Pero qué cojones esta noche mami pilla! Bueno, vamos allá, voy a aterrizar. Si Jacob tuviese en su vida una mujer con experiencia, esto no estaría pasando. Muy bien, cielo, en posición. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y las navidades van a hacer que te cagas de huevos. Bueno, hemos llegado. Cúbreme. ¡Veo a uno de ellos! ¡Veo a uno de ellos! ¡Veo a uno de ellos en plan Wenya! Me gusta tu estilo. Si juegas bien tus cartas, puede que te deje probar una cosa que he estado mezclando. ¡Soy intoctable, joder! Cambio de posición. ¡Bah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a moverme. ¡Manos a la obra! ¡A moverse! ¡Ven! ¡Santito, Santito! Cambio de posición. ¡Vamos! Cambio de posición. ¡Ven eso! ¡Sí, joder! ¡Somos la hostia! ¡Somos como Don Quijote y Sancho Panza! ¡Joder! ¡Ya no lo va a necesitar! ¡Con comida! Vamos ahora por el cuarto paso. La camioneta está por ahí en el quinto pino. Seguro que hay más santitos esperándonos. El truco está en la tirolina. Usemos la tirolina y ataquemos por... ¡Sorpresa como puntos ninjas! ... ... ... ... ¡Fíjala! ¡Ay, joder! ¡En manos si no era! ¡No! ¡Eso es, colega! ¡Esto es la leche, colega! ¡Esto es muy divertido! ¡Tengo que repetirlo después, pero en bolas! ¡Qué gusto, el aire en la cara! ¡Vamos, colega! Mira, no sé gran cosa, pero sí sé que Eli no se lo merecía. Mi padre lo odiaba, pero siempre fue amable conmigo. ¡Esto va a pagarlo caro! ¡Va a pagarlo caro! ¡Estoy aquí! Te voy a ser sincero. No llevé muy bien el divorcio de mis padres. ¡Eso no me gusta! ¡Cuando el mundo arca, estaremos preparados! ¡Vamos, Hércules! ¡Pistoleos y gana! ¡Hasta mi viejo c... ¡Allá vamos! ¡No he recibido! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Es tu maldad! ¡Es tu maldad! ¡Es tu maldad! ¡Mierda! ¡Saltos nunca cerca! ¡Es tu maldad! ¡P***! ¡Esta mierda! ¡Aaah! ¡Bien hecho! ¡Ahora paso cinco! ¡Démonos el piro antes que vengan más! Voy a moverme ¡Todo es samba en la leche! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tenemos problemas! ¡Mira en esa nevera! A ver si hay algo para lanzarles Y ya que te pones, pásame una birra, si queda alguna Voy detrás de ti ¡Joder con esta gente! ¡No se cansan! ¡Ha llegado a tu hora! ¡Has visto la cara que ha puesto! ¡Qué lindo, mi modo! ¡Ayúdanos a salir de esta! ¡Cállate! ¡No se cansan! ¡Ayúdanos a salir de esta! ¡Agárrate a algo! ¡Mierda! 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 ¡No se canto más! todos los soportadores que llegan. Tengo blanco. ¡Cierta! ¡Está listo cerca! ¡De puta madre, colega! ¡Lo hemos conseguido! ¿Y en solo cinco pasos? Estoy seguro de que me he dejado pasar alguno, pero lo acepto. Mira, te voy a contar un secreto. Voy a fundar mi propia secta y quiero que tú seas mi primer jerquita. Así llamaré a mis feliceses. Solo vamos a ser tú, mi primo Sharky, unas cuantas tías buenas y yo. Vamos a estar todo el día bebiendo mierda y lo pasaremos de puta madre, colega. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira quién ha vuelto con Nancy! ¡La he traído yo! ¡Tu hijo! ¡Mira! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Crees que estarías orgulloso de mí, papá! ¡He ayudado a quitarlo! Hijo, lo único que has demostrado es que no puedes ocuparte de nada sin contar que estés jodiendo mi campaña. Me cago en el puto rey mono, pero ¿a qué cojones viene todo esto? ¡Los folletos! ¡Mira qué por dónde! ¿No querías que los folletos se creciesen una representación honesta de ti? ¡Pero no tanto, imbécil! Me alegro de ver la de una pieza. Agente, has cumplido tu palabra. He estado pensando mientras estabais fuera. Todo esto de presentarse al Senado es demasiado para mí solo. Necesito un jefe de campaña. Y tú eres el tipo de persona resolutiva que necesito para mi gabinete. Tu primera tarea será llevar a Junior contigo donde quiera que vayas para que no tenga que escucharle rezar a ese jodido rey mono nunca más. Tu segunda tarea es... Ya veremos. Ya te diré algo. Cuidado. A los tres más que les gustan las sentencias. Se asustan fácilmente. Voy detrás de ti. Ya has conseguido escaparte. Pero cuando yo quiera volver a saltar conmigo... ¡Mira quién está aquí! ¡Mi jefe de campaña! Tienes tiempo para tus jueguecitos. Te besaré cuando llegue la hora de volver a casa. ¡Oh, Lidia! ¡Mira quién está aquí! ¡Mi jefe de campaña! ¡Mira quién está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.